Estar aquí, primero porque es mi barrio, después porque es mi distrito, yo soy un matancero que habla de la matanza acá en Jujuy, en Madrid, en donde me toque actuar. Donde sea, donde fuese. Siempre digo que soy de la matanza Hollywood, que es Ramos Mejía, haciendo ese chiste, pero no soy separatista, soy orgulloso de ser de la matanza. Me contó un pajarito que hay imágenes de un copán y joven, niño, quizás arrojando algún proyectil contundente, algún golpón abandonado de esta zona. Esta zona era la Chrysler, la fábrica de coches. Primero tengo un recuerdo que en el barrio era muy común ver los trabajadores ir y venir, caminando, en bicicleta. Era muy común verlos con su mameluco y un broche en el tobillo para que no se le enredara el pantalón con la cadena de la bici. Bueno, movía muchísima gente. Y acá en la zona había descampados, algunos se convertían en canchitas enseguida. Y a veces una diversión era tirar, los que sabían tirar piedras con más potencia, a unos vidrios altos que tenía la fábrica. Tenía un techo como serruchado, típico de establecimientos industriales importantes. Sí, de por aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de qué año, ¿te acordás más o menos? Sí, de los fines de los 60's. Sí, fines de los 60's y comienzos de los 70's. Así que hace mucho, porque después fue otra fábrica de coches, que creo que era Sebelo, Autolatina. Sí, sí, Volkswagen. Y bueno, ahora este lugar increíble, esta usina de poder absoluto, del poder que los supuestamente poderosos del sistema más temen, que es el poder del conocimiento, de la horizontalidad y del hombre que fabrica, el hombre obvio y la mujer que fabrica ese conocimiento. Cuanto más se estudia y uno más se perfecciona y empieza a tener pensamiento crítico y se eleva. Y ahí es que las personas tienden a ser peronistas, a ser más solidarias. Por ejemplo. Cuando se van capacitando, obviamente que me atraviesa lo personal porque tuve muchas veces actividades vinculadas a lo académico, desde mi punto de vista, viniendo a cantar o a dar charlas, de la mano de un gran profe que tuvo esta casa, que es Jorge De Besa, que ya no está entre nosotros y no puedo evitar, cuando ando por estos pasillos, recordarlo a él siempre, trajeado. Fue un muy buen funcionario vinculado a la producción aquí en el distrito, en La Matanza, un tipazo, realmente un tipazo. ¿Crees que hubiese cambiado en algo tu vida si la universidad por aquel entonces ya hubiese funcionado, ya estaría presente? Y te digo, o siempre tuviste en claro que lo tuyo era la música, o tirar piedras, ¿no? No tengo nada que ver con que River y Boca hayan definido en el Bernabéu. Te quiero decir algo, soy hincha independiente, así que te estoy tratando como si fueses mi viejo. No, 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 sos mi papá. No, bueno, es muy lindo los partidos de River independientes. Para vos. Bueno, pero yo me acuerdo el año que River descendió, que fue un año terrible, además que jugaba mal. Sí. Jugó con Independiente y ganó 4 a 1. Yo estaba en la cancha y un viejo al lado mío me dice, che, ¿cuándo jugamos de vuelta contra esto? Bueno, yo al revés. Claro. Vos sabés que el último partido, digo, y ahora volvemos con la universidad y esas cosas, dije, cuando termina el primer tiempo, ¿no? Esbocé esta frase. Bueno, por lo menos hoy no nos comemos 3. Ya saben todos cómo... Pero son oleajes del tiempo deportivo, porque yo tengo recuerdos de esos mismos que nos era muy difícil ganar la Independiente. Fijate dónde te ubiqué en la línea de tiempo antes, fines de los 60, principios de los 70, cuando Independiente ganaba las copas, cuando Pastor Iza, que no hacía un gol en todo el año, nos hacía un gol de tiro libre a nosotros. Así que, bueno, eso va y viene. La pregunta que me hiciste es muy interesante. A lo mejor directamente no me hubiera cambiado la vida a mí, porque tenía bastante clara la vocación de estudiar música, pero es probable que me hubiera asomado aquí para ver si había cursos de autogestión, cultural, de lo que es todo relacionado, no simplemente a lo académico de la música, sino a la producción, a tratar de sacar tu obra del cajón del escritorio y que la conozca alguien. Sí, de bajarla de acá, de la cabeza, a un disco y que... Son otras herramientas, pero te doy una imagen real de mi propia familia. Mi hermano, con mucho esfuerzo de mis viejos, pudo hacer la universidad en Morón y pagar, porque para ir a la universidad pública en la UBA... Era un viaje, era casi imposible. Era un viaje, era muy, muy difícil. Y pudo hacerla, y es contador, trabaja acá en La Matanza, en la zona, y sus hijos son egresados de la Universidad de La Matanza. Sus hijos sí pudieron venir y cumplir su vocación y su instrucción aquí. Así que, claro que les cambió la vida. Sí, sí, por supuesto. En realidad mi pregunta iba justamente a esta historia que acabas de contar, esto de nosotros desde La Matanza nos quedaba muy lejos la Universidad de Buenos Aires. que es, imaginate, desde Virrey del Pino, Catán, y una vez que empieza a funcionar esta universidad, bueno, reconfigura un poco la situación de muchos pibes y de muchas pibas. Porque está el tema económico fundamental. Hoy también un pibe de acá simplemente con el costo del transporte para ir a una universidad de capital tendría que contar con miles de pesos por mes. Pero también hay una cuestión de dinámica del lugar de donde sos. Aunque tuvieras la posibilidad económica, es muy probable que muchos pibes que están yendo a la Jaureche en Florencio Varela, o a la de José C. Paz, o a la de Lanús, o cada uno en su distrito, es muy probable que no fuera a la universidad, porque hay un tema de tiempos, de otras actividades. Entonces un muchacho que tiene su... Saquemos de lado el tema económico, que es crucial, fundamental, pero aún así el que tiene un compromiso con un club porque hace una tarea deportiva, el que lo tiene con la militancia política que le lleva su tiempo, con una actividad de lo que sea, o recreativa, o de ayuda en su casa, o de laburos, o de lo que sea, se le hace imposible si no están estos establecimientos y que después estas casas de estudios estén avanzando en la calidad de sus contenidos, en lo académico, que debería ser el núcleo, porque ahora con la crisis que hay, también se navega... Sí, la existencia académica no se negocia, digamos. Claro, pero tenés un montón de gente con su energía puesta en la supervivencia, de gente, de los directivos, de los funcionarios de cada universidad, le pasa como a cualquier otra actividad. O sea, mi hermano tiene una fábrica de chocolates aquí en La Matanza, que son muy buenos. Qué rico. Sí, sí, claro. ¿Y los Copani? Claro. ¿Nunca te regalaron un... Unos bombones Copani. ¿En Ramos puede ser que estén? Ahí en Ramos, ahí en San Juan. Yo vi el cartelito de Copani, sí, sí, sí. Ahí en todos lados. Bueno, está destinando toda su energía y creatividad en ver cómo nos cierra la fábrica, en lugar de ver qué otros productos puede agregar, qué mercados nuevos encontrar. Claro, y bueno, no, su supervivencia es como garpa ahora los miles y miles de mango de la luz. Sí, es verdad, es verdad. Y así pasa también en los centros educativos, que toda esa energía que tendría que estar al servicio de la excelencia académica, no, está hoy también en la supervivencia, porque hay un Estado Nacional al que le importa muy poco la cuestión de las universidades. Y no lo digo simplemente por un prejuicio ideológico, sino porque están grabados el presidente, la gobernadora, hablando con desprecio de estos lugares, diciendo por qué tantas universidades por acá, por allá, el pobre no puede ir a una universidad. Vamos a seguir durante un buen rato hablando con vos. Quiero un poco, yo sé que lo habrás contado un millón de veces, pero siempre quizás a partir de esa misma pregunta, como los recuerdos mienten un poco a veces, nada, quiero recorrer, ya que hablábamos de tus inicios aquí, como pibe, como hombre, bueno, también un poco repasar lo que fue el inicio de tu etapa como cantante, como artista, después lo que fuiste y lo que sos hoy, en realidad un referente musical, también para los hinchas de River, hay que decirlo. Mirá cómo festejan. Vos sabés que me amenazaron cuando venía para acá, que si traías la guitarra, tenía que obligarte a cantar el himno de River Play. Lo puedo cantar a capela. Viste, pero me dijeron, Tavo, si no lo lográs, no sé, no nos dirijan más la palabra. Dije, bueno, le voy a... Alguno me dijo, presento la renuncia, bueno, en fin. No sé, ustedes los de River son muy raros. Tenemos noticias aquí en Radio Universidad y cuando estemos de regreso, seguimos un buen rato más con Ignacio Copani, que está de visita hoy aquí, en lo que casi podemos decir, su segunda casa. Casi. Para mí, bueno, un espacio que no pude habitar y que me da mucha envidia sana, siempre envidia a espacios ajenos. Sí. Y bueno, ver la actividad de acá, claro, verlos a ustedes acá, ojalá hubiera podido tener también esta herramienta de comunicación. En un ratito nada más, ahora Artola con las noticias. En Radio Universidad no se vayan. No me conviene, me va a agotar, Cristóbal tenía un huevito, España lo cocinó. Cristóbal tenía un huevito, España lo cocinó. Una letra que escribiste hace cuánto, 30 años? Sí, un poquito menos. Ahora justo estoy festejando, sí, porque voy a hacer un festejo de mis 30 años de la salida del primer disco. Hago dos festejos nada más, uno en el Teatro Roma, la Avellaneda, que es espectacular, y otro en el Solís de Montevideo, que es como un colón, la verdad que es increíble. Igual ando por la zona, si me dejás avisar a los que nos escuchan, el sábado 30, estoy en San Antonio de Padua, en el Centro Cultural El Umbral de la calle Limay. Y después, en todo lo que estoy, está en mi sitio web, que es copani.com.ar. Sé que hay un viaje por España, hay una gira. Todo más yo voy a estar en España, en varios lugares. Ahora vamos a recorrer eso seguramente. Pensaba, digo, vos cuando editás el primer disco, la clavás en el ángulo, ¿no? Debe ser fuerte para un tipo que, para cualquiera, digo, que edite un primer disco y que ese disco tenga, no sé, cinco canciones sonando en la radio al mismo tiempo, casi. Digo, estoy haciendo memoria. Digo. La verdad que tuve mucha suerte, porque además me fue a ver a un pub. Yo tocaba mucho en los pubs. No era conocido, pero iba armando una corriente de público. Digo, preguntale a cualquier tipo de más de 40 años si no sabe de mí de cuando tocaba en la bella época de San Justo, que es a dos cuadras de acá. Acá la vueltita. Era un súper boliche, pero eran boliche que entraban 400 personas. Y, bueno, me fue a ver Badía en uno que se llamaba Jams, que estaba en el barrio Belgrano. Entonces me dio la chance de ir a su programa y realmente fue sorpresivo y fue muy exitoso. Así que, bueno, tuve mucha suerte y festejo 30 años de eso. ¿Y cómo asimilaste eso? No, pero ya estaba preparado. No era un pibito. No era un pibito. No era un pibito. Ya había vivido seis años en México. Allá había tenido un par de cosas muy exitosas con música para pibes. Y trabajaba de esto. No es que me tocó la varita mágica y un día salté de la bella época al Luna Park. O sea que era consecuencia de un laburo que, como vos decís, los recuerdos pueden ser selectivos, pero en medio de todo eso tenía mi depre porque el artista camina de la mano de la decepción siempre. Rebotaba en todas las compañías de discos. Me decían, eso lo atamos con alambre, no va a andar. No va, muchachos. No va a tomar, cantale al amor, pibe. Claro. Y yo pensaba que sí, que podía, porque veía lo que me pasaba en vivo. Necesitaba que me dieran una oportunidad. En esa época no existían las redes sociales. El único camino era el disco para que alguien te conociera. Y ni siquiera existía la tecnología para hacerte solo el disco. De hecho, ese primer disco salió en vinilo y luego en cassette no existía el CD. Entonces no lo podías grabar en tu casa. Claro, sí, no estaba la PC, que con una clarita de sonido grabás algo digno. Entonces cuando me iban rajando y no me daban la oportunidad, yo decidí grabarlo solo el disco. Lo tenía que hacer con músicos en estudios que eran muy caros. Grababa en horarios marginales. Ahora también lo hago. Hoy no traje la guitarra porque ayer estuve grabando hasta las 5 de la mañana. Ya no la querés ni ver. No la quiero ni ver porque estoy haciendo unas cosas nuevas que están buenísimas. Se llama Lo peor ya pasó. ¿De qué se trata un poco eso? Esa es una canción. Es la despedida de este gobierno neoliberal. Entonces es una serie de canciones de un espectáculo que espero hacer en la segunda mitad del año que se va a llamar Lo peor ya pasó. Utilizando una frase que usan ellos de hacer como que lo peor ya pasó. O pasaron cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, empieza como un bolero que dice Todo iba con viento a favor, pero pasaron cosas. Bueno, y por eso realmente no traje la guitarra. Estaba muy cansado. Y además, más allá de que es tu amor, más allá de que es tu profesión la música, a veces es bueno tomar distancia del instrumento un ratito. Sí, igual te digo que la actividad de hoy, la tecnología no solamente para los músicos o los artistas, para cualquiera, ha hecho que aumente mucho tu productividad y tu ocupación. Entonces todos somos milusos. Claro. Somos nuestro agente de prensa, nuestro cadete, nuestro... Community manager. Claro. Que no existía. Claro, bueno, pero ahora uno lo tiene que hacer. Es necesario, claro. No podés mantener una estructura gigante como podría mantener Paul McCartney. Y todos saben que viene Paul McCartney, pero para que se enteren que está compañía en Pagaduá, te tiene que meter en las redes, postear, pedirle a los amigos que compartan. Bueno, y es lo que nos tocó y yo no le hago asco a eso. Bueno, tengo mucha suerte porque pude subirme a la cola de ese tren convencional de difusión como el que hablábamos antes, del disco, de tener muchas plataformas en la tele donde podías ir. Y yo cuando empecé, no solo iba a lo de Badía, había muchos programas que precisaban a los artistas porque si no, no podían llenar sus contenidos. Feliz Domingo, era un programa estudiantil. Claro, les contamos a los chicos que tienen menos de 30 que antes era muy común, claro, a vos, antes, por ejemplo, era muy común en la tele argentina, en los canales abiertos, ver a los artistas. Claro, y los programas esos... Largo, omnibus. Largo, omnibus, que se le decían donde además, digo, no solo se veían a los artistas, sino que también tocaban en vivo. Había muchos programas de interés general, por decirte, el de Susana, que iba todos los días, y duraba dos horas todos los días, y no llevaban artistas, no los llenaban con nada. Estaban los de la tarde, había unos programas de Carmen, otros de Georgina, que no los podían llenar sin eso. Entonces estabas constantemente en la tele y la gente te conocía sin ser un lanzamiento internacional. Hoy, lo más famoso que hubo en música popular fue el jingle de Marolio, el año... Sí, tal cual. Que decís, ¿dónde estará el establecimiento de Marolio? Que tiene sardina, papa, lenteja, debe decir una cosa... Sí, sí, sí. Sí, es cierto, es cierto. Todo lo que sí. Vos sabés que lo canta mi hijita, o sea, porque lo canta mi mujer, ¿no? Y lo canta mi hijita un poquito. Sin ir más lejos. También le sirve el éxito del verano. Mirá, hablando de eso, él me carga, porque yo frecuento muchos boliches todos los fines de semana. Y de hecho, en los boliches hicieron canciones remixadas de la canción del jingle de Marolio. La gente lo baila, sí, sí, absolutamente. Claro, pero eso quiere decir que los artistas están ausentes de... Están ausentes, porque no hay plataformas. A veces me dicen, no te veo en la tele, y le digo, ¿dónde quiere que vaya? Intratables. Claro. No hay programas musicales, lamentablemente vos haces un zapping. Ahora, obvio, no vas a encontrar a Copani, pero de eso el pueblo puede prescindir. Pero tampoco encontrás a León Gieco, tampoco encontrás a los héroes de nuestra música, como un tango de Isépolo, una canción que cante Mercedes, a los viejos capos del rock nacional. Se perdió un poco eso. No, se perdió totalmente. O sea, lo poco que hay de música es, en las cortinas de los canales de noticias, pero mucho electrónico y mucho reggaetón, que me perdonen por el gusto de los jóvenes, pero hay una definición de Charlie que dice, la música es melodía, es armonía, que es el acompañamiento, el vestido, y es rítmica. Y después además está el reggaetón. Claro, claro. Es otra cosa. Y si lo dice Charlie, ¿no? No, y además también pensaba que la tele, a veces, y seguramente vos tendrás tus cuidados, que a veces por la valentía de tomar postura sobre algún asunto, quizás te llaman a un montón de programas, no para hablar de tu arte, sino para hacerte un escarnio público, si se quiere, ¿no? Digo, pensé cuando... Pero eso ya es una cosa de una vuelta cultural que dio la tele. Que invitan gente para que la pase mal. Es como si yo llamara a un amigo hincha de boca a mi casa a comer un asado, y le pongo, y va el tercero, va el tercero. Está el piti, está el piti, no ha saltado. No, ¿para qué me llamaste? Bueno, a muchos yo lo veo que le hacen así. Y a veces, yo mismo, que voy a algún canal de noticias, y cantás un pedacito de una canción entre los carteles de los canjes de ropa del conductor, y decir, la verdad que... ¿Para qué viene, no? Sí, entonces yo tengo otras vías de comunicación, tengo canciones que no salieron nunca en la tele, y tienen más de un millón de visitas en las redes, en las plataformas, entonces me bancó con eso, y me bancó con los recitales en vivo, que demuestran que hay vida más allá de la tele, porque la gente va a esos lugares. Porque es así, y también un poco en relación a esto último, vos sabés que nosotros desde aquí, desde este programa, nosotros festejamos cuando un artista toma posición, ¿no? Sí. La verdad que me parece... A mí me parece bárbaro, pero tampoco es obligatorio, cada artista se puede manejar como cualquiera en la vida. Claro, pero digo, porque en realidad, quizás, y te lo pregunto, si es como yo pienso, digo, quizás tenés más para perder que para ganar. Absolutamente. Y ahí estás tomando un riesgo. Absolutamente. Porque quizás, digo, vos te manifestás políticamente de una manera, y la gente que no está de acuerdo, quizás, digo, lamentablemente te deja de escuchar o de ir a ver por ese enojo que hay. Y lo que debería valorar es que uno no especula, y que se manda de corazón, sin pensar si... Bueno, esto es lo que yo siento, lo tengo que decir. Esto es lo que me completa como persona. A mí me completa mi identidad, mi fe, mi equipo de fútbol, mi espacio político. ¿Por qué lo voy a esconder? Ahora, los demás que se manejen como quieran, también tenemos la necesidad de la existencia de artistas más místicos, más herméticos, o específicamente que se dediquen a la excelsitud en la ejecución de su instrumento, de su voz, me parece bárbaro. Si no, no podríamos haber conocido a los tenores cantando Nesundorma. Les digo, ah, no me canten Nesundorma, porque no me hablas de Cristina o de... Claro, sí. No, todos son expresiones válidas, pero tampoco nos descalifiquen a los que buscamos nuestra musa inspiradora embarrándonos en la realidad de nuestro pueblo, ¿no? Sí, y en tu caso particular... Porque yo no descarto a los demás. A nadie le digo, no escuches una canción de Arjona. Claro. Pero dame la chance que te muestre mi canción, que en vez de estar entre sábanas, está entre banderas. Tengo derecho a manifestarla. Tengo varios mensajes, Ignacio, para compartir con vos, de oyentes. Ya saben, 153-8850-891. Ahora que me acordé, los leo, porque si no después me retan. Gracias, Ignacio. Siempre te veo por la zona. También por la lucida del mar, dice Guillermo. La lucida del mar es Ramos Mejía con Playa. Es muy parecido. Yo tengo muy identificados los pueblos del Partido de la Costa, que lo adoro, el Partido de la Costa tiene que ver también. Se parece a Loma del Mirador, a San Justo. Según el pueblo. Y los tanos. Claro, porque están los tanos. Están los tanos ahí que armaron todo. Y cuando les fue bien en los 60, hicieron su losa allá en un terrenito. Y entonces, tengo identificado. Quiero, quiero saber. De San Clemente, que es la primer playa, la más del norte del Partido de la Costa, hasta Mar de Ajó, o si querés, hasta Nueva Atlantis. A cada lugar lo tengo como un barrio con mar. A Santa Teresita, a Las Toninas, a las Lucilas. Por ejemplo, Santa Teresita. A San Bernardo. ¿Cuál sería? ¿Santa Teresita? ¿Cuál sería? También podría ser... Morón. Morón con mar, San Justo con mar, cualquiera de esos lugares. Son todos barrios muy lindos los del Partido de la Costa, uno más lindo que el otro. Pero tenés el más cajetilla, ponerle Costa del Este, que capaz que ya tenés que ir a un San Isidro con mar. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, la verdad. Pero cada uno tiene su onda. Yo me siento muy, muy... Soy embajador cultural del Partido de la Costa, hace mil años. Y voy ahí. Ahí es uno de los lugares donde también inicié mi carrera. Iba con un hermano mío, en un boliche en Mar de Ajó. Claro, sí. Y no me conocía a nadie. Entonces poníamos, hacíamos una prueba de sonido falsa, eso de las 7 de la tarde, cuando salía la gente... De la playa. De la playa. O empezaba a ir a la calle principal. Y mi hermano volanteaba. Te invitábamos esta noche, porque se juntaba la gente, porque yo me ponía a cantar y el parlante me traía dentro del boliche y estaba afuera para que te escucharan. Y se juntaba, entonces él volanteaba y le decía, bueno, si no te gusta, te devolvemos la entrada. Pero venía a vernos. Hermoso. Y así empezamos. ¿Tenés algo de eso? ¿Sos de archivar esos... No, digo, los recuerdo así, obviamente, pero digo, esos volantitos... Volantitos, sí, sí, sí. ¿Sos así como...? Tengo volantitos hechos a mano. Como disimpliado, digamos. Hechos con una cosa que se llamaba letraset, que era una especie de calco que vos traspasabas a un papel y después hacíamos fotocopias de eso. Y los volantes eran re chiquititos. Así en una hoja te salían como 16 volantitos para entregar y hacer 20 fotocopias para que te salieran 200 volantes. ¿Y el quiebre de esos volantitos, digamos, precarios o...? A los flyers. Sí, o a los flyers. No, pero digo, en tu carrera, allá ser, digo, ¿es la tele, es Badía, vos lo pones ahí como ese mojón, o hubo algo antes que...? No, pasó en todo el país. Digo, pero particularmente a vos, digo, ¿no hubo algún concierto tuyo, algún momento donde empezaste a entender que realmente podía ser tu trabajo? La guitarra... Sí, yo igual se vivía de eso. Sí. Vivía de los recitales que hacía con mucho esfuerzo. Siempre fui un pibe que cuando tenía un mango lo invertía en algo que tuviera que ver con el laburo. Entonces podía ir a la costa, como decís, porque tenía mi propio sonido, mi propio 4L, en un Renault 4L, que le entraba de todo, más que a una 4x4 de ahora. Como un Tetrix, ¿no? Sí. Ahí iba el pibi. Espectacular. Sí, sí, porque aparte tenía... Se le rebatían los asientos, se convertía en una camionetita, era bárbaro. Gastaba poco. Re poco. Pero yo soy muy grandote y cuando veo ahora a alguno viejo, digo, ¿cómo entraba ahí? Porque era chiquito el cubículo, no se reclinaba el asiento. Volante casi, digo, palanca de cambio casi al volante. Como un metegol era la palanca. Y así iba, siempre. Claro, pero me iba equipando, entonces, porque después venía un colega y me decía, ay, yo quiero ir a la costa. Bueno, ¿cómo te podés armar? Porque si vas a alquilar un flete, alquilar un sonido, todo eso, por más que llenes el lugar, no lo vas a poder hacer. Bueno, así que yo sentía igual que me iba yendo bien y después, bueno, empezó a pasar eso de la difusión ya en otros sentidos, con otra dimensión, con propaganda en los medios, con afiches y, bueno, pasó lo que tenía que pasar. Y ahora cada tanto hago cosas importantes, de mucha relevancia, algún teatro grande, alguna actividad importante, pero más que todo hago lo mismo que hace 40 años. Sí, sí, entendiste que un poco puede ser cíclico, no cíclico, sino que la carrera de un artista tiene varios estadios. Estuviste allá arriba y de repente ahora te cuesta remarlo un poco más, pero sabiendo que una canción te puede volver a... No sé si lo buscás, si te importa. Pero no tengo, digamos, no tengo esa expectativa. Cuando River salió ahora campeón de América, mi canción sonó más que las canciones de Shakira. Y no digo, ah, bueno, otra vez este, no, bueno, esas cosas pueden ocurrir. Digo, porque no dejas de ser tu trabajo, por eso también. No, no, pero yo mi trabajo lo hago bien, pero yo entiendo perfectamente que un artista es popular desde el concepto no de la convocatoria, sino si es que se alimenta de las cosas del pueblo. Entonces, uno puede ser un artista popular estando en un bar con cuatro mesas y no serlo estando en un estadio transmitiendo una imagen falsa, un mensaje nocivo para el que lo escucha, de vanidades, de codicia, o poniendo al servicio de un mecenas, de un interés que no sea del pueblo, su propia obra, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar yo siento que hay artistas muy populares, yo me siento un artista popular y me siento, si estoy ante un auditorio de mil personas o de doscientas, me da lo mismo. Porque sé que estoy cantando las cosas que le pasan a mi pueblo. Todavía me queda energía para hacerlo unos años más. Es lo que más me gusta. Y la necesidad también, ¿no? De canalizar cosas. Sí, sí. En esta vocación tenés la suerte de que haces catarsis y liberás muchas cosas que en otras profesiones no lo podés hacer. La suerte de tener que ir a un escenario y ahí descargarme de lo que estoy sintiendo, es hermoso, y que te paguen, o que te lleves algo del dinero. Qué grande Copani. Me acuerdo, un hincha, no, un gallina, a la vista, me acuerdo cuando en la cancha entre la reserva y la primera metían el himno, que habrás compuesto y grabado seguramente, y no, seguramente no, que lo compusiste y lo grabaste, bueno, lo compusiste no, el himno, vos reviviste el himno de Río. No, 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 había un viejo himno que era una marcha británica militar, que alguien le puso una música en los años 40, la de River Plate, tu grato nombre, y después yo hice uno que me pidió don Alfredo Davich en los 90, el de él más grande sigue siendo River Plate. Y los dos, por comisión directiva, están denominados como himnos oficiales. Cuando damos la Vuelta Olímpica, ponen los dos. Cuando damos la Vuelta Olímpica. ¿Quién lo pones, no? Juan de Casano, Amanda, ese mensaje. Sí. Bueno, recuerdo muy bien, claro, porque en algún punto sos parte, digo, leyendo los mensajes, digo, si bien, obviamente sabiendo que venías, hicimos la tarea, leímos, recordamos cosas, es cierto, es el único nuevo futbolista que tiene una filial de River en algún lugar que no sé dónde. Hay un par, hay una en San Clemente, y hay varias que lo tienen como subtítulo, porque River, entre las condiciones que pone para que se forme una filial, de la cantidad de socios, de la ubicación, de las actividades, solidaridad y todo eso, pide que tenga un nombre de un jugador. Para mí, no lo digo por mí, pero debería haber más filiales que se llamen Gabriela Sabatini, Juan Alberto Badía. Sí, totalmente. Si yo fuera de gimnasia y agrima y tú hicieras una filial, le pondría René Favaloro, ¿no? Le pondría, bueno, el que querés le ponga Pedrito Troño, No, está bien, pero viste que después hay, en el mundo de las filiales, ya sacaban los nombres, querés ser un poco creativo y terminás, ¿no? Con un cuatro medio pelo que pasó un ratito, ¿no? Y bueno, para... Igual, ya te digo que es un honor, sí, es un honor eso. Tengo más mensajes, ¿eh? Y que hayan puesto, bueno, la canción en el Monumental. Yo canté muchas, canté más veces que Mick Jagger. En tu cara, en tu cara, Mick Jagger. En tu cara, en tu cara. Yo me acuerdo muy bien la canción de los Benvenuto, digo, por esto decía que Ignacio estaba presente. Los domingos en mi familia, una caja de sorpresas. En mi caso, un clásico, dice Karina. ¿Eso lo grabaste especialmente? ¿Te la pidieron o fue...? Vino Franchella una vez a mi oficina, que en un momento tenía una oficina en la Valle de Montevideo, y me dijo que iban a hacer un programa en vivo como había sido uno muy viejo, que era de los Campanelli, pero bueno, recreando eso, pero con una familia conformada ya tipo los 90, de otra manera. Un poquito disfuncional, ¿no? Es más, si hoy se hiciera eso, sería todavía más. Para mí hoy sería un golazo que hicieran de vuelta los Benvenuto. Y me dijo si me animaba a hacer una canción, y por supuesto que la hice, porque reflejaba un sentimiento que convive conmigo. Lo de la familia es un típico clan, comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel, parece la tuya, la mía, la de él. ¿Cómo no lo iba a hacer? Y salió, salió. Y fue muy exitoso y hasta ha habido remakes del tema, me acuerdo, unos dibujos animados de internet, usaba el tema, y después Capuzotto hizo Lalo Rani, el doble de Copani, que con esa canción homenajeaba... Hermosa, sí, me acuerdo, me acuerdo. Es muy popular la canción. Los cubre pileta en cha-cha-cha también. Eso, sí, claro. Sí, sí, exactamente. Hola chicos, Ignacio Genio, otro grande en lucha. En mi barrio hay un FM, FM Alverdi, y hago un programa político-social y quiero que sepas que tu música la paso seguido, que suena bastante, y me pide, si te animás, hacer un poquito a capela de protesta, un tema calco de esta administración. Te felicito, dice Mario de Catam. No, te tarareo uno que dice... Tenemos una tanda. ¿Te quedás un rato más? Dale, dale, vamos. Así hablamos ya del futuro, dejamos de hablar del pasado. Le aviso a mi vieja. Le aviso a mi vieja que la cobre con tu... Te está esperando. Le dije que una y media iba, pero ahora le digo que... ¿Con qué te espera tu madre? Con comida comprada de roticería. ¡Posta! Sí. Tiene 85 años, no la puedo poner a cocinar. Es más, cuando tenía 40 y pico era muy mala cocinera. No te puedo, claro. Sí, como dice, comíamos a la carta, a la carta más alta. Antes de la tanda tenemos... Aiza, ¿puede ser? Hacemos así. Y cuando estemos de regreso hablamos de el viaje a España, que te queda la gira, ¿no? Es en mayo, son varias fechas. Sí, sí. Y también quiero que me cuentes un poquito cómo es estar de gira, donde tenés que tocar todo el tiempo. Debe ser adrenalínico por un instante, pero también cansador, digo, hay que recuperar la voz. Bueno, esas cuestiones que le pasan a los músicos estando de gira. Se queda un ratito más, compañer, aquí con nosotros. ¿Frío o calor, Ignacio? Cero grados, ni frío ni calor. Mira, uno vive en una zona de bastante confort, pero la reflexión, una frase de mi viejo que me decía, el calor molesta, pero el frío duele. Y a los más pobres el frío les duele, no saben qué ponerse, si diarios en el pecho. Es verdad. Yo lo, porque mi viejo, tengo un recuerdo de cuando era muy pibe yo, y de él haciendo esos trucos. Entre esos trucos era clavarse una grapita a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando empezaba la jornada. Sí, era un tipo que tomaba muy poco alcohol, pero se clavaba eso como una calefacción interna. Y me acuerdo de que se ponía un papel de diario en el pecho, porque hacía unas cuadras para tomarse el 96, y después, no, ya después tuvo su movilidad, un rastrojero. Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, otro proyecto. Pero hay días que vos venís del invierno y de veras duele, porque venís trabado, venís caminando de una manera, llegás a tu casa y mejora el calor. Lo que pasa es que algunas jornadas que hemos tenido de calor, esas de mucha humedad, realmente no funcionás. Pero lo mejor es, como tenemos en Buenos Aires, que las estaciones estén bien divididas. La verdad, no podría vivir en el Caribe todo el año de verano, y me muero si tengo que vivir en Dinamarca, en Suecia, con 6 meses de nieve. Recién hablábamos de España. Hay un relato que se los recomiendo, está en YouTube, de Edad Ibrieva. Muchas veces tenemos la tilinguería, los lugares de afuera. Y entonces se hace el relato de un argentino, un santafesino en Toronto. Y lo empieza a desarrollar como qué lindo, los ciervos, la nieve, todo. Y empieza a pasar el tiempo y es una pesadilla. No ve la hora de volver a Santa Fe a comer un asado, con mosquitos. Sí, bueno, de hecho pasa con algún amigo que vive, no sé, en Mariloche, ponele. Que le decís, qué bueno, está nevando. Sí, vení vos. Vení, vení a paliar vos antes de arrancar el auto. Bueno, más o menos es eso, pero es muy divertido. Se los recomiendo, de Edad Ibrieva, el relato de Carta de Toronto, creo que se llama. ¿Cómo es una gira tuya? Digo, me imagino que ya... Muy tranquila. Claro, iba a decir, ya todo muy tranca. Y sos de, si podés programar las fechas, digo vos, o que sea, de intentar también cuidarte un poco en lo físico. Por supuesto, porque tengo 59 años, no es lo mismo. Y sobre todo cuando voy al exterior, trato de nunca tener más de dos días seguidos. Porque es muy tentador. Hay lugares como Madrid, que hay mucha movida. Y si querés armarte, tocar, martes, miércoles y jueves... Lo haces. Lo haces y después no te da el cuero. Vos lo pensás con espíritu juvenil, porque lo hice a los 30 años. Y después cuando vas, lo sufrís en vez de disfrutarlo. Así que no, por ejemplo, la gira que hago a España, son muchos recitales, en menos de un mes son 7 recitales, pero ninguna es al día siguiente del otro. Estoy en Madrid, estoy en Alicante, en Málaga, en Sitges, en Barcelona, en Valencia, y bueno, y otro en las afueras de Madrid. Y todos son cualquier día. Y aparte tengo algunas actividades que tengo que hacer, porque voy a estar el 25 de mayo allá, y me solicitan mucho... No la embajada, porque la embajada no me quiere. No creo que te estaría llamando por estos días. El 25 de mayo es el aniversario de River, y hay filiales de River en un montón de lugares que quieren que vaya a pasarla con ellos, así que voy a ver cómo me divido ese fin de semana. Sí, sí, ya me di cuenta que los hinchas de River lo aman, ya lo sé igual, no hace falta que me lo digas. Por aquí alguien dice, María, en realidad de Ramos, el calor molesta pero el frío duele, la voy a usar para cuando alguien me defienda el invierno, que siempre suelen estar esas discusiones. Sí, sí, además, fíjate, los que la pasan mal, verdaderamente, lo dramático que es lo del invierno, el que está con un techo, por no decir la cantidad de gente que hay en la calle, pero que está con un techo de chapa sin cielo raso, porque cualquiera tenemos techo de chapa con tratamiento y después la madera, el encofrado del material desplegable y la yesería, no, bueno, eso no me refiero a eso. El techo de chapa transpira, llueve adentro de las casas, la condensación que hace con la humedad es dramático, los pibes se enferman, entonces de ahí, claro, que es horrible el invierno. De todas maneras, nosotros tenemos un invierno que no es tan riguroso. ¿Será el calentamiento global o será la construcción? Pero yo, por ejemplo, en estos barrios, de lo que empezamos hablando en la charla, te levantabas una mañana de invierno y era todo blanco de la escarcha, eso ya no se ve. El agua que se junta en el cordón cuneta se congelaba y un recuerdo que tengo de mi viejo es echándole agua de la pava al radiador del rastrojero que se congelaba el agua adentro del radiador. Para que arranque y para que no se rompa después. Sí, sí, o llegar verdaderamente descompuesto de frío que ahora no ocurre ir con gorra y bufanda al colegio. Yo fui a varios colegios por acá, hice toda la primaria en la escuela 4, que está en Ramos. Luego fui al Jorge Ñuber y al industrial que está en Villa Luz Uriaga. Sobre Don Bosco. Y después fui al colegio Don Bosco de acá, el famoso de la avenida de Mayo. ¿Te fuiste de aeronáutico? Es que dejé la industrial porque era muy sacrificado y quería estudiar música y le pedí por favor a mi viejo. ¿Habías elegido allá o te mandó tu viejo? No, no, me gustaba, me gustaba y salí segundo en el examen de ingreso que había más de mil pibes, tenía vocación y me iba bastante bien. Pero primero que era muy sacrificado porque a mí me tocaba a la mañana taller y a la tarde escuela. Entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Caminaba unas 6, 7 cuadras para tomar el 2.42 en Alvarado y Bransen. El 2.42 que va pisando este huevo, como se solía decir. Y no, tenías otras 8 horas hasta que llegabas a tu casa. Y comía ahí en el comedor, bueno, unas cantinitas que había alrededor del colegio y tenías que ir con uniforme y después ponerte el mameluco arriba del uniforme, pero era muy riguroso todo, cortado el pelo media americana. Claro. Era también por lo riguroso, pero también en el industrial es algo de seguridad, no podés estar manejando un torno, una fresadora con las mechas. Con el de Axl Rose. No, no va chicos, no sirve. Pero era duro, porque en aquella época era muy de botón tener el pelo corto. Ahora todos los pibes tienen ese pelo corto. No, pero lo mío es natural. No, él no tiene el pelo, que es otra cosa. Él no tiene el pelo. Pero antes, los pibes cuando les tocaba la colimba, el servicio militar, no iban a bailar porque los cargaban por estar pelados. Porque, digamos, ¿qué otra cosa? Digamos, sos músico, ¿y cuál es tu otro oficio? Sí, a veces me lo preguntan, ¿de qué laburás? No, no, pero digo, no sé qué. ¿Qué otras cosas te gustan hacer? Claro, ¿qué sabés hacer bien? Bueno, gracias al colegio industrial tengo muchas cosas de mantenimiento de mi casa. Las hago yo solo. No me lo olvidé más lo que aprendí de electricidad, de carpintería. Es como una regla todo. Es lo que hablábamos el otro día. Lo estamos con alambre. Claro, lo estamos con alambre. El otro día vino uno a mi casa y arregló. Algunas cosas no me animo, pero por cobardía humana, cuando llamo al especialista y veo lo que hizo, digo, pero si uno el primero es reventó. No, pero reventó el azulejo, como si yo no lo hubiera tocado el azulejo, y lo reventó, y digo, bueno, pero eso para hacerlo así lo hacía. O sea, si desarmás algo, los diez tornillos que desarmás vuelven a estar. No, no, no. Soy apurado y chapucero. Ah, ok. No soy muy metódico, pero algunas cosas las sé hacer, muchas por necesidad, bueno, porque he tenido épocas que no he tenido mango, y bueno, había que cambiar, poner un artefacto de luz y lo sé hacer. Pero, no, yo creo que me hubiera dedicado igual a algo vinculado a la música, capaz que a dar clases, creo que hubiera sido un buen... Sí, 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 lo hice. Cuando volví de México, mis amigos de acá, del barrio, enseguida me contrataban para darles clases de guitarra, a ellos, a los hijos, y sabían que con eso podía empezar a vivir sin agarrar un compromiso que después me alejara de la música, porque si me hubiera metido, qué sé yo, en una agencia de publicidad, en una fábrica, probable que hubiera ya dedicado mi vida a otra cosa. ¿Y cómo te llevas con la docencia? Bien. Soy muy paciente, yo le enseñé dos cosas fundamentales a mis hijas, y ya estoy empezando con mis nietos, que una es a tocar el piano y la guitarra, pero otra es a manejar. El que enseña a manejar tiene paciencia de verdad, porque es algo exasperante ver que una maquinaria de cuatro pasos no la puede hacer la otra persona. Es cuando levantás y apretás el cedador. Son cuatro cosas, pero también tenés que saber que estás manipulando maquinaria, que lo primero que querés hacer es prender la radio y sacar el brazo por la ventanilla. Sí, 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 y poner una linda canción. Vos sabés que yo a mi vieja... Siempre, siempre le doy el consejo a los más pibes, la mejor que hay que escuchar en el auto es el ruido del motor y de la calle, sobre todo cuando llueve. No es un lugar para el esparcimiento de un automóvil. Ahí escucho mucha música. Sí, pero escuchala a un volumen chiquito que te permite escuchar las bocinas, las voces, los gritos y los propios sonidos del auto. Claro, él dice, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes... Es lo que me dice mi papá todo el tiempo. Claro, que te retúba en la ventana, ¿viste? No, está ACDC a 20. Cuando vos vas en la ruta, las rutas están muy deterioradas por el paso de los camiones y hacen una huella. Esa huella se llena de agua y te hace el efecto patito, zapito, como lo quieran llamar, que te mete en la huella y te despide. Si vos no vas escuchando el sonido, que cambia el sonido cuando vos vas por la superficie mojada, a cuando entra al charquito. Es muy posible que te enteres cuando te despidió, en vez de agarrarte. Entonces es bueno que uno escuche ese sonido, que sepas que estás un rato operando maquinaria. Podés tener, me parece, una música, pero no un volumen. Y mucho menos con auriculares. Incluso hay estadísticas de los peatones por ir con su celular escuchando música de ser atropellados, de no escuchar. Lo que pasa, cada lugar es para cada cosa. Y me parece que hay que ser muy serio en eso, porque nos va la vida en esas cuestiones. Hay muchas más... Mira, muchos tenemos en nuestro ámbito familiar distintas desgracias. Algunos en su familia ha habido más tendencia con el cáncer o con otra enfermedad. Algunos hemos tenido la experiencia horrible de tener desaparecidos en la familia. Algunos en otras familias hay quien tiene un familiar preso por distintas circunstancias. Pero todos tenemos desgracias en los accidentes de tránsito. Todos tenemos un papá, un abuelo, un tío, un hermano, un primo. Y la posibilidad latente de tener un hijo, un sobrino, un nieto. Sí, sí, claro. No es broma, porque la estadística pone esas desgracias por encima de las más comunes que puede tener. Por encima del infarto o de las guerras. Sí, 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 está clarísimo, sí, totalmente, totalmente. A nosotros nos conmueve, y obvio que está bien que nos conmuevan nuestros 500 muertos en las Malvinas y los otros 500, lamentablemente, por suicidios, por el mismo tema. Pero eso debe pasar por semana, ese dolor en las cuestiones del tránsito. Entonces sí tenemos que ser conscientes de eso. Yo trato de hacer un pregón de todos lados. Te iba a preguntar eso, justamente. Yo sé que es el viejo Agreta. No, no, pero te iba a preguntar, sí, digo, porque esta parte de vos quizás no la tenía tan presente y te iba a preguntar justamente si cada vez que tenés un ratito, que surge la posibilidad, bueno, tirás esto, porque de alguna manera es como bien decías vos, digo, a veces uno se sube arriba del auto como un hecho natural y estás manejando una maquinaria, ¿no? Estás manejando una maquinaria y es un lapso muy chico que tenés que prestar atención a eso. Si vas al teatro, no fumás, no escuchás música con el auricular y ya te acostumbraste. Uno lo tiene que meter, fíjate, cuando entramos en esas dinámicas virtuosas nos va mejor. Yo soy un tipo que le costó mucho usar el cinturón de seguridad. De hecho, cuando yo era pibe no había cinturones en los coches. Y también en disciplinas como no fumar, yo le he fumado en el coche a mis hijas adentro de un coche en invierno. Claro, una locura, sí, lo ves ahora y bueno, lo aprendés y lo empezás a practicar. Y fíjate que los pibes más jóvenes suben a un auto y automáticamente se calzan el cinturón. Está la estadística de cuántas vidas salva eso. Así que no, donde puedo, es como zapatero a tus zapatos. Si no estamos todo el tiempo, viste el programa de lo de sin codificar, que hablemos de lo que no sabemos. Hablemos sin saber. De esto sabemos todo, porque son cosas de la vida cotidiana de todos. Y cuando alguien te lo advierte o te lo recuerda, pasa como cuando tenés la experiencia de topártelo. Cuando vos vas por un camino y hay un accidente, todos bajan la velocidad y son unos minutos de más atención. Y porque es la impunidad de nunca me pasó, hasta que te pasa. Y quizás cuando te pasa... Pero es porque la costumbre de lo usual, viste, y le pasa a todos, se ahoga más gente en el agua de la que nada muy bien y que no le tiene miedo, que es una práctica de nada, meterse, yo me voy en Gessels y no tengo en cuenta las corrientes que hay, que enseguida de la primera rompiente es muy... ¿Que lo vivís? Es... Sí, sí, como algo, sí. Claro, no, yo soy un capo, pero... Bueno, nada, eso es tontería. Pero lo del tránsito, sí. Me parece que debería haber campañas con charlas así más... Este... Cotidiales. Cotidiales. Con un jingle que nadie le da un bolito. Sí, sí, que se te pega o que le sacás el contenido, quizás a partir de la melodía pegadiza. Ignacio, muchas gracias. No, gracias a ustedes, mil gracias. Los espero a los que están cerca de Padua, en el umbral, que es en la calle Limay, el sábado 30. Bien. Y si no, siempre ando por acá. Por ahora es, en principio, el único recital por el oeste en el horizonte, próximo. Sí, me gusta venir acá a San Justo, a la Feria del Libro, pero eso es en septiembre. Ya va en un parque, vengo y es hermoso poder cantar ahí, me da una satisfacción bárbara. Así que espero hacerme habitué de eso. Muchas gracias, decíle a tu vieja perdón, porque te retuvimos un ratito, que no se enoje. Ya llegas. Y nosotros agradeciéndote de tu visita. El cuarto de pollo se me enfría, porque no crean que me va a esperar con canelones o algo. Claro, bueno, bueno. Ignacio Copani pasó por Radio Universidad por Nunca es Igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!